Archie Torre de La Rioja, a este lo conozco, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros, hace un momento en la presentación de alguna manera anticipamos y decíamos que las cartas están hechas parte del comentario central. No obstante de lo que ocurre en otros distritos, en La Rioja aparentemente no ha sido extraño y no es ajeno, en una situación de la interna, que podemos decir, en algún momento lo mencionamos de la libertad avanza. Se conoció en las últimas horas de la denuncia de un concejal recientemente asumido, Ángel Ávila, que hizo una denuncia en la policía de la provincia por amenazas en contra de un delegado de Radio Nacional aquí en nuestra provincia. Lo vamos a dejar en puntos suspensivos porque seguramente va a tener sus consecuencias en los días subsiguientes. Y también un hecho que también es digno para nosotros los riojanos la lluvia que tuvimos en la semana, simplemente que en un lapso de tres días en 72 horas. Yo vivió lo que generalmente suele ocurrir prácticamente en un año. Y otra información que también la remarcamos, está convocado para el día de mañana lunes, bien temprano, una actividad que se denomina Campamento Federal Construyendo Futuro, en la zona de La Quebrada. Esta convocatoria está dirigida principalmente a lo que es la juventud, juventud peronista, y se estima que Ricardo Quintela va a estar presente seguramente en el cierre de esta actividad que se puede dar cerca del mediodía. Y a propósito de Quintela, en las últimas horas, por declaraciones que realizó principalmente a medios radiales, ratificó, yo ya perdí la cuenta, pero yo creo que deben ser diez o quince veces que ratificó que va en búsqueda de la presidencia del PJ Nacional. Y se le consultó de su recorrido a Quintela, o qué es lo que viene haciendo, bueno, ya lo hemos mencionado más de una ocasión, su recorrido por el interior del país aproximadamente, que comenzó allá por el mes de febrero aproximadamente, y también que ha sido uno de los principales dirigentes que se opone a lo que son las políticas fundamentalmente económicas que impulsa el gobierno nacional. Y de esa conversación que de alguna manera se puede llamar que está pendiente con Cristina Fernández de Kirchner, se estima que por un lado sí se va a producir ese diálogo telefónico este lunes, y seguramente lo que va a haber, lo dijo Quintela, que él quiere escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, seguramente se va a materializar, entiendo yo, en lo personal, un encuentro presencial entre ambos, ya que Quintela lo ha reiterado, lo dijo, es un tipo de dirigente, una persona que le gusta hablar a la cara, le gusta un poco confraternizar con el otro. Y lo que también llama la atención, y en lo que hace a comentarios que uno tiene que seguir constantemente, y la dinámica de información así lo indica, es lo que se conoció a través del diario La Política Online, en donde habría una suerte de operativo, no sabemos bien de qué lado viene la información, pero el sector de la patria es el otro, que lo tiene como uno de los principales referentes a Andrés Cuervo Larroque, uno de los principales funcionarios de Axel Kicillof, estaría o habría dado el aval para que justamente se busquen las firmas o los avales para la lista que va a encabezar Quintela. Y esto se conocerá seguramente qué novedades en las próximas horas. Y la pregunta de pronto que yo me la hago y la traslado a mis compañeros, es si quién está más cerca del renunciamiento, si Ricardo Quintela o Cristina Fernández de Kirchner. Renunciamiento me refiero a las internas. O si efectivamente se van a producir las elecciones el día 17, o de última, si se producirá una postergación una vez que se concrete este diálogo pendiente de alguna manera entre Ricardo Quintela y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay alguna fecha para el encuentro presencial entre Cristina y Quintela? No, lo que se conoció es lo que lo ha dicho Quintela a través de dos medios radiales, el día viernes próximo pasado, y él le va a devolver el llamado este lunes en horas de la mañana. Telefónico. Y entiendo en lo personal que por las características un poco que tiene el gobernador riojano, lo decía recién, que le interesa, o es de esas personas que le gusta hablar cara a cara y tener un contacto más afín con quien le toca hablar. Él es de esas personas que prefiere el abrazo, la prendón de manos, y sobre todo con una dirigente que ocupa una posición muy importante en lo que es el justicialismo nacional, como es Cristina Fernández de Kirchner. No se conoce por el momento si va a ser efectivamente este lunes, pero de que el encuentro seguramente se va a materializar de manera presencial, creo yo en lo personal que sí se va a dar, de acuerdo a lo que se dijo en las últimas horas. No quiero dejar pasar por alto un hecho que también puede o no marcar parte de lo que es la interna, o de alguna manera creo yo que lo está marcando, y está referido a lo que es el presupuesto nacional. Cuando todavía, hoy 13 de octubre del 2024, no se sabe dónde están los 47 mil millones de pesos que Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional, en esta semana hay tratamiento, o continúa el tratamiento de lo que es el presupuesto nacional. Ahí lo comentaron ustedes, hay gobernadores, por ejemplo, que de alguna manera se acuerdan ahora, en el caso de Ayora, Pularo, Cornejo, Frigerio, en donde va lo que se dice con el recorte con. No nos olvidemos que la provincia de La Rioja viene siendo una de las más perjudicadas. Si se sanciona el presupuesto, tal cual lo anticipó el presidente Milley, va a estar perdiendo, en el ejercicio 2025, unos 119 mil millones de pesos. Esto sumado a la deuda que mantiene la Nación, con la provincia de La Rioja en estos nueve meses acumulados. Es decir, una intentona de la Nación de pretender hacer desaparecer a las provincias, algo que, bueno, seguramente se va a insistir, se va a procurar ponerle freno a este gobierno nacional, repito, que pretende hacer desaparecer a las provincias. Algunos datos finales, como venía siendo la cuestión del empleo en la provincia de La Rioja, en materia principalmente de lo que es el tema construcción, que ha caído un 80%, perdón, el 80% de la actividad en la provincia de La Rioja, bueno, ha caído bastante, con consecuencias justamente del parate en la obra pública. Parate que es un reflejo de lo que ocurre prácticamente en todo el país. Y del tema universitario, algo que por ahí nos quedó pendiente y lo mencionamos, acá en la provincia de La Rioja hay una gran embajada de estudiantes brasileños, fundamentalmente en lo que son las carreras de medicina. Por ejemplo, un pequeño dato de 10.000 estudiantes, el 30% estudia acá en La Rioja, 30-40% está estudiando acá en La Rioja. Entonces, eso es significativo también en lo que hace a la posibilidad de algún ingreso, que dejan los estudiantes, creo que lo hemos mencionado más de una oportunidad, porque el estudiante mal que mal también gasta y utiliza servicios. Pero, volviendo al comienzo y un poco parte del comentario, habrá que ver qué es lo que ocurre en próximas horas, que seguramente va a ser de novedades, si se ratifican las elecciones para el día 17 de noviembre, si hay alguna postergación, o si de pronto hay algún renunciamiento por parte de quienes ya se han pronunciado con intenciones de cómo construir el PJ Nacional. Por lo pronto, remarcamos lo que sí sabemos, y es concreto y puntual, que Quitela mencionó, ratificó, repito, por enésima vez, que no se baja de la presidencia del PJ Nacional. ¿Y presentó sus papeles? Exactamente, ya presentó la papeleta. Bien, Archie, muchísimas gracias por el informe muy completo, muy interesante. Feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo, Archie Torres, desde La Rioja, corresponsal de la mañana de Juan Domingo.